Bueno, nos largamos. The father of the pelucons, of the pelucons, of the pelucons. Hoy tenemos millones y millones de bolívar. Y también el siluete. Si tú silba, yo silbo. Me dio raro. Estoy vivo. Maduro ha ganado las elecciones en Venezuela y, sinceramente, a nadie le sorprende. La falta de transparencia del régimen chavista es de sobra conocida y nadie se hubiera esperado otra cosa. Y ahora, si nada cambia, que no tiene pinta nos esperan seis años más de un gobierno que, cuando te esperas que ya ha tocado fondo, aporta su ingenio para llegar a límites inimaginables. Venezuela se ha convertido en un caos anárquico que poco tiene que ver con una típica dictadura atada y bien atada, sino más bien un sitio donde parece que todo vale. Hoy, maburradas aparte, vamos a analizar algunas de las mayores chapuzas del gobierno de Maduro que han llevado a Venezuela a estar donde está. Pero antes, un poco de... contexto. El chavismo, iniciado por Hugo Chávez en 1999, es un movimiento político en Venezuela basado en el socialismo del siglo XXI, caracterizado por políticas de redistribución de la riqueza, nacionalización de industrias clave y programas sociales masivos financiados por los ingresos petroleros. Durante los primeros años, el chavismo logró reducir la pobreza y mejorar el acceso a la educación y la salud. Sin embargo, la administración de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, ha sido marcada por acusaciones de corrupción, autoritarismo y mala gestión económica, lo que ha llevado al país a una profunda crisis social, económica y humanitaria. El gobierno de Nicolás Maduro ha estado marcado por todo lo malo que os podáis imaginar y más. Desde el inicio de su gobierno, en 2013, el país ha experimentado una hiperinflación descarada, una severa escasez de alimentos y medicinas y un colapso de servicios públicos básicos como agua o electricidad. A pesar de su retórica resistencia ante las presiones externas, su gobierno ha sido incapaz de detener la migración masiva a venezolanos y ha dependido en gran medida de la militarización y el control político para mantenerse en el poder. Chicos, hoy vamos a aprender una lección básica de economía. Tener más billetes no quiere decir que seas más rico. Hay algo que se llama poder adquisitivo e inflación. Si tu sueldo sube y los precios también, ¿de qué sirve que te hayan subido el sueldo? Bien, pues esto tan básico en economía es algo que algunos presidentes no han acabado de entender. Vamos a hablar de la maravillosa gestión económica de Maduro. Hiperinflación a niveles históricos, más de un millón por ciento en 2018. Porque ¿quién necesita dinero cuando puedes tener papel higiénico caro en forma de billetes? Porque muchas veces estos billetes servían para poco más que limpiárselos. En 2016, Maduro decidió eliminar los billetes de 100 bolívares de la noche a la mañana. ¿Resultado? Caos total. La eliminación de los billetes de 100 bolívares por Nicolás Maduro causó un caos económico y social en Venezuela. Las consecuencias incluyeron largas colas en los bancos mientras la gente intentaba depositar o cambiar sus billetes. Una grave escasez de efectivo que dificultó las transacciones diarias y exacerbo la crisis económica. Además, esta medida no logró detener el contrabando en la inflación continuo descontrolada, empeorando la situación financiera de los ciudadanos y contribuyendo a la inestabilidad económica general del país. ¿Y qué hacer cuando el Parlamento no te obedece? Muy fácil. Creas una Asamblea Nacional Constituyente y anulas el Parlamento. Porque en la democracia de Maduro, si no juegas con sus reglas, simplemente cambia el juego. En 2017, Nicolás Maduro convocó la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, la ANC, con el objetivo declarado de redactar una nueva constitución. Esta decisión fue altamente controvertida y ampliamente vista como un intento de consolidar su poder, ya que la ANC reemplazó la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y asumió amplios poderes legislativos. La formación de la ANC fue criticada tanto a nivel nacional como internacional, considerándose un golpe a la democracia y una estrategia para silenciar a la oposición. Esto intensificó la crisis política en Venezuela y resultó en sanciones y condenas de varios países y organizaciones internacionales. ¿Y qué hacer cuando todo va mal? Pues poner a los militares a cargo de la economía. Porque si alguien sabe de economía, son los militares, ¿no? En el gobierno de Nicolás Maduro, el control militar sobre la economía de Venezuela se ha incrementado significativamente. Maduro ha designado a militares en puestos clave de la administración pública y en la gestión de sectores económicos estratégicos, como la distribución de alimentos y la administración de empresas estatales. Este militarismo en la economía ha sido criticado por aumentar la corrupción, la ineficiencia y la falta de transparencia. Además, ha generado descontento social y ha contribuido a la profundización de las crisis económicas y humanitarias en el país, ya que las políticas militares no han logrado resolver los problemas de escasez y mala gestión. Los comités locales de abastecimiento y producción fueron creados por Nicolás Maduro en 2016 como una medida para distribuir alimentos y productos básicos a los ciudadanos en medio de una grave crisis económica. Sin embargo, los CLAP han sido criticados por su ineficiencia y por ser utilizados como herramientas de control político. Porque en Venezuela, desgraciadamente, incluso el hambre es una oportunidad para hacer política sucia. Las cajas CLAP, que contienen productos esenciales, a menudo han sido entregadas con retraso y en cantidades insuficientes. Además, se han documentado casos de corrupción y favoritismo en la distribución, lo que ha exacerbado la crisis alimentaria y desatado acusaciones de que los CLAP son una forma de clientelismo político y manipulación electoral. Y si los CLAP se crearon, fue por una crisis que originó el propio Maduro. Así que ahora hablemos de la crisis de los servicios públicos. Bajo el gobierno de Maduro, los servicios públicos en Venezuela se han ido al garete. Sin agua, sin luz, sin transporte. Las fallas en la electricidad, el agua y el transporte han sido recurrentes y generalizadas. Los apagones frecuentes han afectado a todo el país, dañando la infraestructura y paralizando actividades cotidianas. La escasez de agua potable y la deficiencia en el suministro han llevado a problemas sanitarios. Además, el transporte público se ha deteriorado severamente, complicando los desplazamientos de los ciudadanos. La mala gestión y la falta de mantenimiento de estos servicios han exacerbado la crisis económica y social en Venezuela, contribuyendo a un colapso generalizado de la calidad de vida. Sin ir más lejos, Venezuela tiene unas presas hidráulicas más grandes del mundo. Y esta está echada a perder. Su mantenimiento es paupérrimo. Y para terminar este vídeo, no podría faltar algo que caracteriza tanto al gobierno Maduro como la droga. No es ninguna mentira que podamos estar hablando de un narcogobierno. Sí, el del llamado Cártel de los Soles. Organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación internacionales han publicado investigaciones detalladas sobre el supuesto involucramiento de militares y funcionarios venezolanos en el tráfico de drogas. Estas investigaciones incluyen el testimonio de exfuncionarios, documentos filtrados y análisis de rutas de narcotráfico. El gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente estas acusaciones, tachándolas de intentos de desestabilización de Estados Unidos y otros enemigos de la nación venezolana. Maduro y otros altos funcionarios han afirmado que esto forma parte de una campaña de desinformación. Los testimonios, sin embargo, ahí están. Y en este caso, cuando el río suena, agua lleva. Además, hay zonas fronterizas con Colombia que están tomadas por los cárteles. Si bien Maduro dice que se enfrenta a ellos, la realidad es que no. Y después de ver esto, ¿qué te ha parecido? Podría estar hablando muchísimo más de las locuras de Maduro, pero es que nos daría para una serie entera de vídeos. Podríamos hablar también de los petros, una especie de criptomoneda usada en función del valor del petróleo, con la cual no podía pagar nadie. Realmente, vamos, un fracaso más. Podríamos hablar de las recomendaciones de Maduro durante la pandemia a la población de que tomasen remedios caseros en vez de ir al médico, algo así como Trump con la lejía. Y muchas más burradas. Pero hoy hemos hablado de lo importante, de cosas que realmente desestabilizan Venezuela y lo convierten en un país de circo. Nos vemos en la próxima. Chao. Hoy voy a hablar de Corea del Norte, así que espero que no me secuestren. Gracias por ver el video.